¡Oh! ¡Puta Cerote! ¿qué te pones a hacer, vos? ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¿Cuál es el doce? ¡Que está en la casa! ¿Que está en la casa? ¿Ya está volviendo Cristian en la casa? ¡Jejeje! ¡Que no, no! ¡Cos ritmo con suelto! ¡Por el ritmo con suelto! Silbatido en el estadio, por él ¡Quítarse la prueba! ¡Aquí está eso! Es que sos Jorge Ramos, por eso yo se Puta cerote, coma mierda Nadie te iba marcando Me tenían amarrado otra vez Son Messi, por eso te amarran Oye, Messi no, Ronaldo Gol, gol, gol Ausai Pégale Pégale Golazo Uy, portero, bárbaro Portero, nada Puta Colazo Colazo Dibala, Dibala otra vez Yo la pongo a donde es Paulo, Dibala Porterán Gol, gol, gol Uy Una victoria, una victoria Una victoria, una victoria Y legal digamos Aunque la otra igual porque se desconectaron Pero esta porque duramos los 90 minutos Y un gol cada uno Para que nadie se enoje Uy, portero Hola Mierda Golazo Puta No, soy ahí Vale verga Ya nos verguiaron Ya Bueno, bien goleado 4 a 1 Bien atendido Para que vayas a dormir A comer O empiezas el día Bien bonito O si acabas de comer Pues para que te baje la comida Bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, yo soy Goku y vos sos Vegeta por agrandado presumido. ¿Querías asegurar el gol? ¿Querías asegurar el gol? ¡Puta! Vale verga. ¡Golazo! Es que yo soy el del centro, yo soy quien la pongo. Yo la pongo y yo la pongo. ¡Puta! ¡Vale verga! Ya valimos verga ya. Bueno, empezamos agresivo y terminamos goleados 3 a 1 y ya recibimos la primera vaya de recibimiento que nos dan aquí en la cuarta división y hoy vamos a ver ahí con qué más nos vamos a seguir topando más adelante. ¿Y por qué tú, loco, a ti que te gusta tanto el dinero? ¿Por qué tú no haces Uber? No, gracias. Dicen que lo violan a esa gente. ¿Por qué? Dicen que lo violan. Ah, pero eso, eso es lo que, lo que te gusta que te hagan. Sí, pues sí, una mujer sí, una mujer sí me gusta que me viole. ¡Zero! 4 a 0, vaya, nos están dando con todo aquí en la cuarta división. Ya volvimos a la realidad. ¡Puta! 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 ¡Uh! Buena jugada, buena jugada. ¡No! ¡Polazo! Está bien, pero puta... ¡Yo estoy en el centro! ¡Yo estoy en el centro! Pero vale verga, esa mierda era que le pegara a vos, pero... salió de chiripa o de pura chepa, como decís vos, pero... ese era tiro tuyo de Neymar. ¡Se aleja el barrio y ha rechazado el balón! ¡Polazo! ¡Polazo! Atiendo. ¡Al ángulo! ¡A la cámara! ¡Qué golazo! Bueno, primero ganado en esta división Por primera vez, después de 3 juegos Ya en la cuarta Bueno, tenemos ¿Cuántos puntos? 3, nada más 3 3 puntos nada más En esta ya cuarta División ¿Cuántos puntos?